En primer lugar, quería agradecer a Corralación Prestada por organizar este acto, por lo Casino Aresano y por docello, sobre todo dar las gracias a Elena y a Diego, que nos han prestado muchísima colaboración. Vale, un aplauso, por favor, para ellos y para los docello. Estamos aquí para la entrega de uno o dos premios a los mejores proyectos dentro del programa Meteo Escolas, que está dentro del plan Procepta de Consejería de Educación, del curso pasado, del 2012-2013. Este premio obtuvo-se gracias a muy buen trabajo de todos los niños, las niñas, o ano pasado, mediendo las distintas variables meteorológicas, recoplando estos datos en tamas y gráficas, tanto a mano como a ordenador, elaborando informes diarios, mensuais, ciclogramas e todo tipo de información meteorológica. Todo coa dirección e o traballo duro tamén dos profesores e o apoio do Concello e do Centro de Saúde, que todos os días nos permiten mostraron os nosos informes, intentando desde o centro crear ciencia desde a base, desde moi pequeno, se acercar a xente da vida, nenos, se notan nenos, la maravillosa rama da ciencia que é a meteorología. Concretamente, o segundo premio que nos otorgaron foi concedido a noso CPI e vai ser entregado por Vicente Pérez, director de Meteo Galicia e coordinador de todas as actividades formativas que se imparten en Meteo Galicia, como desde a subdirección Seral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental de Monsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, a que pertence Meteo Galicia, que é a nosa esencia meteorológica pública de datos galegos, que nos informa todos os galegos do tempo. E tamén nos vai entregar o premio Alberto Sacido, asesor de Innovación Educativa de la Dirección Seral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Cultura, Educación e Redención Universitaria. Como veis, as consellerías teñen uns nombres tremendos. Tambén están Sales Lago, tamén outras das colaboradoras de Meteo Galicia. E tamén están presentes o alcalde, que está por aquí, hace un minuto, o nosso consellero de Educación, José Juan. Vale, en primer lugar vai dicir unhas palabras don Vicente Pérez, o director de Meteo Galicia. Don Vicente Pérez, o escuche bien, ¿no? ¿Me escucháis? ¿No? Sí, sí, ahora sí, mejor, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo agradecer tanto a los alumnos como a los profesores por vuestra participación en este premio, en este programa de Meteo Escolas aquí en Conde Cenosa. La verdad es que lo estuve viendo, lo estuvimos juzgando en su momento y nos pareció un trabajo excelente, excelente. Un trabajo muy bonito en el que habéis conseguido participar desde educativos pequeños hasta gente de ESOL, de todos los programas, con lo cual ESOL y de todos los departamentos del colegio. Eso es impresionante. Yo una de las cosas que más me gusta de esto de las Meteo Escolas, cuando lo empezamos hace siete años, esto lo empezamos ya hace siete años, este programa en Meteo Galicia, y una de las cosas que nos quisimos preguntar es, ¿podemos de alguna forma motivar a los alumnos para que empecéis a pensar en temas de meteorología, en temas de investigación? A lo mejor cuando habéis estado tomando los datos, os habéis preguntado, ¿de dónde viene la lluvia? Algunos han preguntado, ¿de dónde viene la lluvia? El mar, ¿eh? El mar, no. Algunos han preguntado si llueve ahora más o menos que cuando vivían, cuando vuestros abuelos. Algunos han preguntado por qué hace ahora más calor o menos calor que cuando vuestros abuelos. Ese tipo de cosas, os habéis que empezar a pensar y preguntad. Y cuando hagáis las cosas aquí de las Meteo Escolas, lo pensáis. Y el día de mañana, a lo mejor resulta que me venís a Meteo Galicia o a la Facultad de Físicas con un proyecto como investigación. Hacéis una tesis doctoraria y un día sois grandes investigadores. Así es como se comienza la investigación. Así es como se comienza el análisis un poco cualitativo, cuantitativo de las cosas. En fin, es un poco lo que quería deciros a todos vosotros. Deciros también que este programa de Meteo Escolas, desde que lo hemos metido en el plan Proyecta, ha tenido un boom espectacular. El hecho de motivar también a todo el sistema educacional para participar en el programa este, que ha hecho que este año también metamos otra cosa para ver, por ejemplo, cuál es la cualidad de agua de lluvia. Por ejemplo, el agua de lluvia que cae, ¿la podemos beber directamente? Pues, ¿por qué? ¿Porque sí? ¿Porque no? ¿Viene sucia esa agua de lluvia? ¿Cómo son nuestros ríos? Todo eso supongo lo que pretendemos meter ahora con el nuevo programa de calidad de agua de lluvia. En fin, no quería hablar mucho más porque somos muchos aquí para hablar. Luego le entregaremos los premios. Espero que, de verdad, este año os vais a disfrutar. Espero que este año estéis otra vez y que ganéis. No ya el segundo premio, sino el primer premio. Estoy seguro que Jorge nos está contando algunas de las iniciativas que tenéis este año. Y estoy seguro que el año que viene me tendré otra vez aquí a entregaros el premio, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, igual que os acaba de decir Vicente, pues un programa como este, en el que está desmetidos todos, todo centro implicado, para hacernos desde esta consejera, desde o plan por secta, un trabajo excelente, igual que os acaba de decir Vicente, ahora mismo, un programa este, donde meteos colas, donde participaron más de 40 centros en toda Galicia. Y, pues bueno, pues, segundo premio. Este tipo de trabajo, un trabajo de investigación, acababa también de mencionar Vicente, que empezaste a formar pequeñinos, ¿no? Cuestionándose todas esas cosas, aprendendo a traballar un xeito diferente, no muy habitual, no con estilos de texto, bueno, para pequeñinos todos los tendes, pero poco a poco, conforme eres chegando a ser mayores, centrademos mucho más los conceptos. Esto es aprender facendo, aprender, aprender, medindo o tempo, é algo que, bueno, o plan por secta está intentando hacer en moitísimos ámbitos, no solamente na metero no xeito. Bueno, no quiero extenderme máis, porque xa Vicente non solamente vos felicitou, sino que enfatizou que efectivamente vos somos un sector, un sector estupendo, e animamos vos a que continuedes mirando para arriba, para o céu, e vendo como de ahí, pues, vellen todos estes fenómenos que son tan importantes para todos nós, ¿vale? Muitísimas gracias, e moito ánimo entramos para este próximo curso. Aplausos A 발PHY nos vamos a entregar, entonces, os premios primero a todos os nenos, e logo, a final, se házком la entrega de... la entrega general, bueno, vamos, la grande. Entón, vamos a ir llamando por las clases...antón, os representantes de cada clase que han elegido los profesores, pues suben aquí y les damos la diploma, ¿vale? y nos llamando por cursos, por clases y subídos por favor y os entregamos el diploma el premio, ¿vale? empezamos por 3 años A que van a subir, como los niños son todavía muy pequeñitas, van a subir las profes de que están en 4 años A y en 4 años B que son las profes del año pasado entonces 3 años A pasamos ya en 4 años A y 4 años B 5 años A y 5 años B ahora vamos a ver un vídeo donde se os ve a todos vosotros trabajando duramente como veis, os tiene un trabajo maravilloso ahora vamos a llegar los premios a los niños del primer ciclo entonces vamos a empezar por los de primero de primaria A y primero de primaria B y ahora por segundo A y segundo B ahora os enseñamos otro vídeo donde se nos acogió el trabajo los niños de primero 3º A y 3º B pasamos entonces ya a sobre el ciclo van a venir los niños de 3º A y 3º B para ir acabando vamos a salirnos del 5º A y 5º B y aquí nos vemos en la directora del premio el segundo premio de las mejores cosas que consiste en una estación metralógica en la que esperamos que continuéis pidiendo datos y si ganáis el año que viene conseguiremos una estación mejor para vosotros así que más fuerte, ¿vale? Gracias, gracias. Llegado este momento temos que decir todos que temos que decir todos ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, ímos seguir traballando este curso ¿verdad? Seguimos con o mesmo proxecto de Mente Escolas seguiremos avanzando a ver si para o curso que ven temos máis premios. De todos os xeitos agradecer ao premio e comentar que nos deixaron uns libros no so centro para todos vos ¿vale? Un aplauso Para acabar conmigo a dar las gracias por vuestra existencia a seguir traballando muy duro a animarnos a todos a seguir traballando este año e a no que venen máis Para acabar ponemos el vídeo de Tenerife, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!